Borracho ya era Faltaba el pretexto Y que me dejara me vino cayendo como anillo al dedo Aquí hay dedos Rogarle o superarle Y hable con mi orgullo y si no es por ahí Pa' quedarle más largas Y a lo que sigue ¿Qué opciones hay de sobra? Amores a media se van pa' la calle Que piso no estorba Y no hay que estar Donde no te quieren Si yo me lo ahorro Pues quién cree que le pierde A lo que sigue Borrón y cuenta nueva Sale de mi vida Igual que el alcohol sale de esta botella Ni que fuera nuevo Para las decepciones Y es la misma receta Una buena peda Ya vendrán mejores Echale compa Chato No manda llore compa de ahí Y ahí te va chiquitit A lo que sigue ¿Qué opciones hay de sobra? Amores a media se van pa' la calle Que piso no estorba No hay que estar Donde no te quieren Si yo me lo ahorro Pues quién cree que le pierde Y a lo que sigue Borrón y cuenta nueva Sale de mi vida Igual que el alcohol sale de esta botella Ni que fuera nuevo Para las decepciones Es la misma receta Una buena peda Ya vendrán mejores Y es la misma receta Una buena peda Ya vendrán mejores Ya vendrán mejores Ya vendrán mejores